Casi en vísperas del Día Internacional de la Mujer, recordamos la difícil situación que vive en muchas zonas del Cáucaso, donde es habitual que muchas de las mujeres sean secuestradas para obligarlas a casarse. Hasta hace poco también lo era en Chechenia, donde ahora las autoridades amenazan con encarcelar a los secuestradores. El cortejo nucial llega a casa del novio. Acompaña a la nueva esposa que durante todo el festejo estará de pie en una habitación. No hablará mientras la familia de su marido come a su lado. Él ni siquiera aparece. Espera fuera con sus amigos para no deshonrar a los mayores. Son las normas del Cáucaso. En este caso, dice la familia, el matrimonio ha sido por amor, pero muchas veces no es así. Vídeos como este muestran el rapto de mujeres jóvenes en plena calle, obligadas a casarse, a veces con hombres a los que ni siquiera conocen. Sargán decidió romper la tradición. Aguantó más de un año casada y se divorció. Casi una herejía en Chechenia. Ahora su familia la ha aceptado después de repudiarla durante años. Pensaba que mi madre me entendería, pero me dijo que no volviera nunca, nos explica. Para ella era una deshonra. Sargán es una excepción en una tierra donde las pautas sociales están estrictamente definidas, sobre todo para las mujeres. En este centro islámico, dicen sus responsables, se libera a los enfermos de espíritus malignos. La mayoría de los casos son mujeres jóvenes que rechazan a sus maridos o a sus familias en un entorno donde la religión y la costumbre siguen teniendo un enorme peso. Ansor nos enseña sus métodos. Lee en versículos del Corán a esta mujer en plena crisis de histeria. Su familia la trajo cuando la relación con su marido y pariente se deterioró. Dijeron que estaba poseída. No hay más explicaciones en un mundo donde salirse del guión es obra del demonio.